¡Suscríbete al canal! 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 No hay trabajo, déjalo acá, no le va a faltar un plato de comida Y tu esposo le dice Un momento, mi amor Yo no lo quise botar, lo quise asustar Para que él se dé cuenta y sepa ganar la vida Ponte el carajo que mañana Más tarde me muero Tú te mueres, yo me muero ¿Quién le va a dar un plato de comida si no sabe luchar? Entonces enséñale a ganar un plato de comida No, no, déjalo acá, mi hijo Si quieres, anda, vete tú Y lo bota al marido Él agarra y dice Ya, bueno, mi amor, me voy a ir Me voy a ir porque te amo ¿Está vivo o no? Pero estás acostumbrado normal a tu hijo Ahorita chapo mis cosas y me voy Arregla su cosa y se va Pero antes de ir le dice, mi amor Te voy a extrañar Porque te amo Y tú fuiste mi primer amor Y el primer amor nunca se olvida Te lo dice Harmonía 10 Chao, mi amor Y se va La madre se queda con el hijo Y de repente la señora bota unas cuantas lágrimas Y el hijo le dice Mamá, ¿qué tienes, ah? Mira este conche, todavía le pregunta Le dice lloro Porque he botado el amor de mi vida Yo quiero que esta familia cambie, hijo Por favor, hijito Quiero que esta familia sea unida Busca tu trabajo, hijo Ya tienes 48 años Oye, hermanos 48 años no tienes trabajo 48 años préstame una luca, viejo Mira, yo, ve Yo a la que edad yo trabajé, hermano Yo a los 9 años ya estaba trabajando Me iba al mercado Juntaba papa Me iba al muelle Vendía mi periódico Vendía mi marciano Pero era mosca para vender ¿Acaso yo en el verano estaba marciano? Compre Tres horas como huevo marciano Después de las tres horas ya no vendía marciano Claro, ¿qué vas a vender? Refresco Es la verdad, mis hermanos Yo era mosca para vender, amigo Aunque tú no creas Yo era mosca ¿Sabe lo que hacía yo? Chapaba mi caja en marciano Y me iba En ese tiempo no había terminal ¿Sabe dónde yo me ponía? En el águila Ahí agarraba La gente que venía del norte Es del sur Plac Paraba ahí Para irse al norte Ahí los chapaba yo Subía, señores Pasajeros No vayan a pensar Que yo he vendido a vender marcianos No, señores He venido a promocionar estos marcianos Para que otro día Cuando vengan por acá Me los compren con garantía Sírvase Y me bajaba Pero Pepe, ¿cómo ganaba así? Yo no era huevón Me bajaba De frente iba al policía de tránsito Como era un niño Y yo, señor Policía ¿Qué pasa? Me he subido a ese carro Todos estos han comido marcianos Ninguno me ha apagado Puta, qué abusivos son esos mierdas Sigue, mi hijo Sigue, sí, sigue Este carro queda detenido ¿Por qué, jefe? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, son vivos Me gustan comer, refrescarse Y no pagar Ahorita me pagan O quedan detenidos todos, carajo La gente Puta madre, carajo Hoy, niño, niño Cóbrate Hay otros se amargaban Hoy Se atumaba otro día El chófer El chófer Ya la ha llevado ese vino El chófer también ha sido ¿Qué? Puta madre, carajo Oye, hermano Con habilidad Y yo, por ejemplo En este arte Yo no tengo un año Ni dos años Ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni diez Ni quince Ni veinte Tengo treinta y un años En este arte, amigo Dos años en la televisión peruana Pero todo con habilidad Y yo acá me hago querer Todo chimbote a mí me quiere, amigo ¿Por qué? Porque yo soy humilde No soy Ni me gusta buscar pelea A mí, ¿cuánto me insultan? No puedo pasear por una esquina ¡Oh, el caracondero! Por Dios Hay gente que es así, hermano Pero yo no me amargo Yo quería, por ejemplo De nada que estuve hablando de la mujer Porque la mujer es lo más lindo Si nos ponemos a analizar Mira estas mujeres Simpáticas, hermosas Por ejemplo, acá tenemos Acá una parejita Su esposa No, ¿no? Ahí está Mira la chica Mira la de rojo ¿Te das cuenta? ¿Qué tal culo, hermano? Por lo menos Mira, por ejemplo ¿Te das cuenta? Acá tenemos chicas simpáticas Hermosas Por acá, por ejemplo Acá hay un muchacho también ¿Por qué te escondes, hermano? ¿Qué pasa? Te veo medio traumado ¿Qué tienes? Tienes que hacer hora No, hora ¿Qué mierda soy? Me loco Me vas a hacer hora Por ejemplo, acá tenemos Una hermosa ¿Enamorados? Mi hermana ¿Tu hermana? Puta, qué rica hermana Yo creo que celoso no eres Claro, eres celoso Te comeré a ti Por acá tenemos, por ejemplo Acá la señora, por ejemplo Una señora tan bonita Ha venido con su esposo No es porque le falta el respeto A la señora O de repente al señor Pero mira esta mujer Simpática, hermosa Ah, pero mírala a su marido Perdón, hermano Tú no trabajas en los pijapierras Para que tú veas La señora bonita La señora parece una Parece una flor Que recién está floreciendo Porque al costadito Está el abono No te das cuenta Pero eso Oye, hermano Lo más lindo es la mujer Sino que a veces la mujer Te deja por muchos motivos Sí A veces la mujer Te deja por muchos motivos El primer motivo Que te deja la mujer Es porque no la sabes valorar Segundo Porque la tratas mal Tercero Porque lo haces de compromiso Lo llevas a tu rancho Y lo encierras Como si tu rancho Fuera una prisión Porque mejor no lo llevas A cambio puente El otro es una mierda abusivo Lo saca cuando hay temblor Hay mujeres que te dejan También por cochino Ya no la respeta Como hay confianza Delante de ellas Te tiras pedo Y todavía le dice Mi amor Jálame el dedo El otro es peor Está que duerme con su esposa Y se tiran esos Que no suenan Eso que sale El mierda En vez que se dé la vuelta Le dice Mi amor Tápate Hace frío Hay mujeres Que te dejan también Porque no sabes Hacer el amor Sí Acá hay cuantos babosos Que suben y bajan Ellos nomás sienten gusto Y la mujer Que Así como tú sientes gusto La mujer también Tiene derecho a sentir gusto Porque la mujer Es como una calamina Si no la clavas bien Se vuela Hay otro Me dicen Pepe No hables de esto Porque acá hay niños Hoy los niños Hay más que uno Es que los niños Ya no son como antes Antiguamente los niños Eran inocentes Ahora los niños Son más despiertos Nacen con los ojos abiertos Bastante el doctor Lo sacaba de la cabecita Cortaba el cordón Lo agarraba de la patita Y le daba en su potito Para que entre a la vida ¡Pla! El niño recién ¡Inga! ¡Inga! A la cuna Ahora los niños nacen Con los ojos abiertos El doctor lo saca De la cabecita Corta el cordón Lo agarra en la patita Le va a tirar el palmazo Y el niño voltea ¿Qué pasa, compadre? Aquí sí se le hace pegar Ya, bájame, mierda Bájame, voy Y esto me pasó en Lima, amigo Yo estaba en el paradero Esperando mi micro Y había un niño Que estaba llorando a mi lado Pero mira cómo lloraba el niño Y justo viene el micro Yo me subo El cobrador baja Y lo ve llorando al niño Le dice el niño ¿Por qué lloras, hijito? Señor Me ha caído Mi pasaje Y por eso llora, papito Sube, yo te voy a llevar Sube el niño El micro arranca Y el niño seguía llorando En el micro Ay, 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 ay El cobrador se acerca Y le dice Oye, ¿por qué lloras ahora? Es que el señor Usted no me ha dado mi vuelta Por eso que te digo Que los niños son más despiertos, amigo ¿Tú crees que por qué Tu hijo te pide un sol Para que vaya a Internet? ¿Por qué quiere hacer su tarea? Eso van a ver A ver páginas de porno, amigo Más antes los niños Eran cojudos ¿Sabes por qué te digo yo? Los niños eran cojudos Porque el niño venía más antes Y te decía Papá ¿Quién me ha traído a mí, ah? Y tú lo hueveabas La cigüeña de París El niño Ay, la cigüeña de París Mongol de mierda ¿A todo qué te creía? Ahora engáñalo ahora a tu niño Papá, ¿quién me ha traído a mí? La cigüeña de París Puta, ¿quién eres la cagada, viejo? ¿Por qué, hijo? Claro, pe Por la hueá está mi mamá Que te comes una cigüeña Por eso te digo Que los niños saben más que uno, amigo Ahora, si yo te hablo así No porque yo sea malcriado Porque lo más hermoso es la mujer Porque gracias a la mujer Uno está gordo Gracias a la mujer Uno anda limpio Gracias a la mujer Uno anda misio Ahí la cara El otro día estaba trabajando en Chiclayo En Trujillo Y en Piura Me sucedió esto, hermano Yo hablando de la mujer Y un baboso se levantó Y me dijo Hoy tanto que hablas por la mujer Gracias a la mujer Uno es cachudo, huevón Cachudo eres porque quieres Mientras que tú le hagas sentir a una mujer Tú no tienes por qué ser cachudo Es la verdad Por eso, carajo El día que tú quieras ser cachudo No le hagas bien el amor a tu mujer Porque a la mujer hay que se lo sentir El día que tú quieras hacer el amor a tu mujer Caliéntala No le hagas frío No vaya a ser como el otro día Un señor me dijo ¿Cómo hago? Caliente a su mujer El huevón Y se olvida Bueno, hecho Yo que lo caliente No que lo pele El baboso Y sabe cómo debe calentar a una mujer Con la yema de los dedos Pásale por la parte del cuello Suavecito No lo vayas a arañar Suavecito ¿Cuándo te vas a dar cuenta Que tu esposa Va entrando en calor? Cuando esté así más o menos Esa mujer solita Va a comenzar a hablar en inglés Esa mujer va a estar Entonces ya está caliente Cárgala Llévala a tu cama Sácale la blusa Sácale el pantalón Sostén El calzoncito Bájale con los dientes A la hora que ella está en duda Bésale por la parte del cuello Llegas a los pezones Llegas al ombligo Y vas a llegar A la parte más íntima De la mujer Ahí tú tienes que volverte cantante Ahí di Yo soy Los morunos Y cantas Allá de la señora La señora se ríe ¿Sabe por qué? Porque la tía se iba recha La tía le trae recuerdo Pero es así hermano Sino que ahora Las chicas son tontas Amigo Las chicas son tontas Ahora carajo Se deja pegar por el marido Chicas a corte edad Carajo Son madres de familia Chicas que no saben pensar Dejan el estudio Por meterse con cualquier huevada No, yo quiero estar con él Porque maneja moto No seas imbécil Esas motos no son de él Son alquilados Huevona Por una vuelta carajo Que le da el moto un polvo No jodas Son cl Son ают Son 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 Esas motos Leaders Son 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 Ol